Bienvenidos a Atrévete a Cocinar. Es facilito. Hoy les tengo una deliciosa tortilla española, pero viene con una sorpresita. Le agregué plátanos maduros y queda exquisita. Es la receta original de la tortilla española, pero va con esa sorpresita que a todos les va a encantar. Y acá tenemos los ingredientes para la tortilla española con plátanos maduros. Vamos a usar huevos, papas amarillas, cebolla, plátanos maduros, sal y pimienta y aceite de oliva. En este caso voy a usar extra virgen aceite de oliva, que es el que recomendamos para esta tortilla. Y vamos a comenzar cortando todos los ingredientes en pequeños trozos. Vamos a cortar el plátano a la mitad y lo vamos a cortar en pequeños trocitos, porque lo vamos a freír todo. Y vamos a hacer lo mismo con la papa. Y vamos a cortar la papa igual a la mitad. En caso de que quisieran hacer la tortilla solamente con papas y no plátano maduro, pues usarían tres papas. En este caso, como voy a agregar el plátano, voy a usar dos papas y un plátano. Así que simplemente lo vamos a cortar a la mitad y le vamos a hacer medias lunitas. Lo más finitas que podamos, no tan gruesas, para que ellas se fríen más pronto. Y vamos a cortar la cebolla. Igual la vamos a cortar a la mitad. Ahora, en este caso, recomiendo en este paso que la laven, que la enjuaguen con agua para evitar llorar. Si la enjuagan bien, les aseguro que eso evita que lloren. Bien, mi cebolla está lista y lavadita. Y lo que vamos a hacer es que simplemente la vamos a cortar en unas medias lunitas. Ven cómo va quedando. Y vamos a batir los huevos. En este caso, voy a usar alrededor de ocho huevos. Porque quiero hacer una tortilla grande que salga gruesa. Pero pueden hacer una más pequeña con seis huevos. Así que vamos a batirlo bien. Bien. El huevo está todo batido. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un poquito de sal. Vamos a dar una batidita. Y listo. Vamos a comenzar a freír la papa. Acá he agregado aceite de oliva. Alrededor de media taza de aceite de oliva. Es bastante. No estamos acostumbrados a cocinar con tanto aceite de oliva. Pero esta receta española lo requiere. Y queda deliciosa, la verdad. Así que vamos a freír la papa. Pero suave, con una temperatura mediana. Porque no queremos que quede muy tostadita. Si no, un poquito media cocinadita. Mientras las papas se están friendo. Vamos a freír los plátanos maduros en otro sartén. Y acá tenemos los platanitos maduros friendo. Miren qué delicia. ¿A quién no le gustan los plátanos fritos? O los platanitos maduros fritos. Y ya están listos para sacar. Y vamos a ver cómo van las papitas. Las papas se han ablandado. Y en este paso lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar la cebolla. Vamos a mezclarlo todo bien. Y continuar friéndolo. Las papas están listas. Como pueden ver, han quedado blanditas. Y queremos que queden así. No la queremos que quede tostadita. Y es muy importante que escurramos. Porque ya sabemos que tiene bastante aceite de oliva. Así que es muy necesario que tratemos de sacar lo más posible. Para entonces agregarla al huevo y a los plátanos. Acá tenemos los platanitos maduros. Le vamos a agregar toda la mezcla de la cebolla con las papas. Y procedemos y le vamos a agregar todo el huevo batido. La mezcla debe quedar así, bien espesita. Y como último paso, antes de cocinarla, le voy a agregar un poquito más de sal. Le pueden agregar un poquito de sal al gusto. Darle una mezcladita y lista para freír. En un sartén caliente con aceite de oliva, vamos a comenzar a freír la tortilla. Fíjense que tengo acá dos cucharadas de aceite de oliva. Bastante para lo que acostumbramos a cocinar. Sin embargo, la receta original de la tortilla española lo requiere. Y por eso queda tan rica. Así que no se asuste porque esto es una vez. Así que vamos a echar toda la mezcla. Queremos que quede bien gruesa. Le vamos a echar toda la mezcla en un sartén que esté a temperatura mediana. Y lo vamos a revolver un poquito para que no se pegue en las orillas. Y con la misma espátula le vamos a comenzar a dar la formita una vez que ella comience a cocinar. Ven que le voy pasando la espátula por las orillitas para que no se pegue y darle la formita que queremos. Muy importante que la cubramos y le dejemos la temperatura bien bajita para que no se nos pegue por debajo y no se queme. Vemos que la tortilla ha cuajado. Así que el próximo paso es que la vamos a voltear muy cuidadosamente. Tenemos que agarrar un plato y bien firme, como si supiéramos lo que estamos haciendo sin dudar. Lo vamos a poner encima del sartén y simplemente voltearlo de una. Miren qué linda. Y lo vamos a devuelta al sartén. La vamos a que resbale un poquitito ahí. Y con la ayuda de la espátula lo que vamos a hacer es que la vamos a acomodar. Y le vamos a dar la forma que queremos para que ella se termine de cocinar por la parte de abajo. Miren qué linda va quedando. Acuérdense que la temperatura debe estar bien bajita para que no quede muy quemadita. Y la vamos a cocinar por alrededor de unos 5 minutos más. Cocinamos por el otro lado 5 minutos y unos 5 minutitos más, pero bien bajito la temperatura. La tortilla española está lista. La vamos a sacar de acá igual con el plato, girándola. Se ve muy deliciosa. Que la disfruten. Si no te has suscrito a mi canal, me encantaría que lo hicieras y que me ayudaras a alcanzar la meta de los 200 subscribers que ya está muy cerca. Así que espero contar con tu apoyo. Si te gustó mi tortilla española con plátanos maduros, no te olvides de darle un like. Me encantaría ver tus comentarios. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Cuídate mucho.